Continuamos aquí en Informativo Tulum, esta revista semanal que se transmite a través del canal 25 del sistema cable Tulum Y aprovechamos para agradecer también muchísimo, enormemente a quien nos da la facilidad de llegar hasta usted Al concesionario de Televisión Cable Sistema Tulum, al señor Alfonso Pod, que bueno, nosotros agradecemos y que además él es quien nos posibilita llegar hasta ustedes Y también cabe la pena mencionar a nuestros compañeros que hacen posible el llevar hasta ustedes este informativo Tulum A nuestra compañera Cristi García, que se hace cargo del tema de la producción A nuestros compañeros también Romana Mora y Francisco Canul, quienes nos retroalimentan con información Y bueno, también nosotros, unos servidores de ustedes, quienes estamos en la conducción para darles a conocer lo más importante de la información Pero bueno, hablando un poco de otros temas, también ya se está calentando el ambiente político en este nuevo municipio Ya se están dando a conocer nombres de aspirantes, de personajes de la política que quisieran estar pues representando a su partido En las próximas elecciones que como usted ya sabe se adelantan este año y se van a realizar pues el 4 de julio del 2010 Una fecha simbólica en el país vecino del norte, en los Estados Unidos, para nosotros también Pero es del sentido político porque pues bueno, esto va a generar también un adelanto, como bien le decíamos, en las elecciones Y va a ser el parteaguas para diversos cambios que van a estar realizándose en nuestro país en el reajuste del calendario electoral Bueno, ahí está la información, estimado televidente, usted revísela y también esperamos escuchar sus comentarios Y que nos hagan llegar pues obviamente todas las opiniones que ustedes tengan a través de nuestros correos electrónicos Que posteriormente tendrán en pantalla Adelante con información Con la elección adelantada en puerta, tanto en el Revolucionario Institucional como en el Partido Acción Nacional Ya se dejan ver los interesados en sustituir a Marciano Tzul Kamal Pues por parte del primer instituto político, el actual oficial mayor del municipio, David Balam Lo mismo que el empresario Jorge Portilla Mánica Y el gerente de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, Gilberto Gómez Mora Manifiestan abierto interés Aunque en el caso de otro posible interesado, el actual tesorero municipal, Víctor Mastá Parece más cauto en dar a conocer su opinión Pero no solo en el PRI ya sobresalen nombres También en Acción Nacional hay al menos un interesado Que es el hotelero Alfredo Soto Yo si la ciudadanía así lo manifestara Si mi partido me lo permitiese Claro que sí, sí me gustaría Pero también sé perfectamente que hay gente con capacidad Para poder abanderar ese proyecto Y poder dirigir un municipio con tanto éxito Las aspiraciones siempre las tenemos Nosotros hemos trabajado por el municipio Por el bienestar de la zona maya Por el bienestar de todo el municipio de Tulum Y bueno, si el partido se fija en mí Yo estoy gustoso en participar En las próximas En el próximo contienda electoral De nuestro partido Para poder sacar un candidato De unidad Las aspiraciones de Gilberto Gómez Mora Como todos los demás Si aspiramos Esperaremos los tiempos y los momentos Que nuestro partido De las fechas correspondientes Pero mientras tenemos un compromiso Muy importante De responderle a la gente de Tulum A los ciudadanos A los usuarios de la capa Al menos Pues tenemos Creo que las firmes Intención al menos De como cualquier ciudadano Como lo digo De querer Quien no quiere ser Presidente municipal Recalco La gente lo ha estado comentando Lo ha estado pidiendo De que nosotros nos metamos Y hay la intención De que salga la convocatoria Pues lo checaremos Y en su momento dado Pues vamos a ver qué pasa Siempre tenemos que pensar En que cualquier persona Pudiera gobernar El municipio de Tulum Ya puede ser un hombre O pudiera ser Hay muchas mujeres Aquí en nuestro municipio Que tienen la capacidad Que tienen todo Para poder participar Y bueno, yo creo que La apertura está dada Y seguramente El partido El instituto político En este caso El PRI Estará pues valorando Todos los perfiles De quienes participan Y se tomará La mejor decisión En Acción Nacional También se ha nombrado Al hotelero Sergio Trapote Mientras que En el partido De la revolución democrática El saldo De diversas pugnas Desde la elección pasada Ha dejado Casi sin presencia A ese instituto político En el que ahora No se vislumbra Ninguna posibilidad Continuamos En Informativo Tulum Y bueno Llegó el momento De la entrevista De la semana Y en esta ocasión Tendremos en el estudio Al señor Fernando Jiménez Quien es presidente De la Cámara Nacional De la Industria De Restaurantes Alimentos Condimentados Quien Entre otras cosas Pues hablará Sobre los proyectos Que tiene esta Importante Cámara Representativa En el municipio de Tulum Ya que aglomera Pues a uno de los sectores Más representativos Que es el sector Restaurantero Y que genera pues evidentemente Muchos empleos Pero también Tienen ellos ahí Muchos programas Para este año Y bueno No le dejo más Que anunciarle esta entrevista Que va a estar a cargo De nuestro compañero Héctor Valdez Adelante 1200 20 23 24